Quique. Bueno, ya está definido, ¿no? Ya está definido. De todas formas, yo no quiero entrar en los trucos y en los pasos, ni lo que es la coreografía en sí. Sí puedo felicitar a Anita porque no quiero calificar, ni tampoco puedo calificar el pasado de un artista o de un soñador o soñadora famoso o famosa. Sí, lo que acabo de ver acá en la pista. Mucha energía, Melisa. Me encantó lo tuyo. Mucha energía. Bien también, bien también. Brandon, muy bien. Los vi muy, muy enérgicos. Me gustaron. La pareja me gustó muchísimo. Pero también lo de Alex y lo de Anita fue muy bueno. Hubo conexión, hubo sensualidad y creo que sí hubo más pasos de bachata. Así que, de todas formas, está ahí pegadito. Muy buen nivel. Felicitaciones a ambos. Pero esto ya está definido. De todas formas, mi calificación y con todo respeto era para Melisa. La calificación para la pareja número uno. Muchísimas gracias, Kike. Arranco por Cristian y por Delia. La verdad que quiero dejar la nacionalidad fuera, entre paréntesis, más allá de la amistad que tengo con Cristian. Que lo vi nacer, crecer y hoy consolidarse como artista en Baila Conmigo Paraguay. Le decíamos el rasta de cariño porque tenía unas rastas hasta la cintura aproximadamente. En aquel entonces, figúrense, grafíquense cómo era Cristian. Luego se sacó las rastas y pasó a ser Cristian. Un gran profesional, gran profesional. Creo que está de más hablar de tu técnica de baile y de cómo bailás y cómo pisas el escenario porque tenés muy clara la historia. En el caso de Delia, me sorprendiste, Delia. Me sorprendiste. Creo que bailás muy bien, sos muy simpática, sos muy simpática. Y creo que va a ser una linda pareja, ¿sí? Una buena pareja. Veo mucha química en la pareja. Muchos trucos en la presentación, me encantó. Mucho, se nota que hubo ensayo. A la otra pareja, la de Yungaro y Carla. Yungaro, poco conversamos, creo que un poco en backstage. Y aquí también se nota que sos una gran persona. Sé de tu trabajo y valoro lo que haces y te felicito. Creo que bailaron muy bien. Quizá una coreo un poco más sencilla. Pero que sea sencilla no significa que sea mejor o peor. Bien hecha. Carla también, muy comprometida con los pasos que hicieron. Me gustó, me gustó. Me encantaron ambos. Creo que son dos parejas humildes y candidatas a quizá poder ganar este programa. ¿Con qué pareja se queda? ¿Pique entonces se queda con la pareja número uno? El otro para Cristian, el rasta Jiménez.